Así va el Soberano Amigos, así va el Soberano, Moisés Arce con ustedes y me encuentro con una de las partes más importantes, el corazón, diría yo, de la premiación, pues es la parte visual. Aquí está conmigo Omar Martí, el escenógrafo oficial de esta edición de Premio Soberano y ya de otras también, porque vienes ya con una trayectoria amplia. Bienvenido. Así es, gracias, gracias a ti por esta oportunidad. Cuéntame, ¿qué distinto tiene esta edición de Premio Soberano en términos de escenografía? Totalmente distinto, es una escenografía de estilo minimalista, algo súper moderno, algo apoyado mucho en la tecnología, tenemos muchos recursos de pantallas, luces impostradas, tenemos espacios motorizados, o sea, va a pasar de todo en el escenario. Este año, una pregunta que he visto en redes, ¿tendrá público la escenografía? No, no va a tener integrado público, realmente. Acerca de lo que la gente puede ver en este martes, ¿cómo va el proceso hasta este momento? Vamos a un 85%, ya en los días que quedan, la parte de terminación nos permitirá concluir antes del domingo. Ya el domingo tenemos todo listo para los ensayos generales y la gente podrá estar en su casa tranquilo esperando un gran espectáculo. ¿Qué hay en esta premiación de novedad respecto a otras ediciones con la tecnología? Bueno, nosotros estamos vistiendo todo el escenario con alrededor de 2.000 pies cuadrados de pantallas LED de última generación. Tenemos un tapón LED en LED también que va a poder transformarse de acuerdo a la escena. Y los números musicales tienen muchos elementos interesantes, vistosos, que te permiten transportarte a otro espacio. Yo creo que va a ser súper interesante el hecho de que cada número musical está apoyado al concepto de producción. Gracias Omar por estar con nosotros. Así va el Soberano, así va todo este proceso de producción. Y la gente no se puede perder este próximo martes 19 de marzo por acá por Telemicro, Canal 5 y Telemicro Internacional para que vean el resultado del trabajo de este gran profesional en Premio Soberano 2019. Así va el Soberano.